si quieres comprender más el mundo que te rodea no te pierdas el libro que te propongo hoy te recuerdo que esta es una serie de libros que en sus clases y conferencias recomienda o cita el profesor gallego miguel ancho bastos profesor de la universidad de santiago de compostela economista politólogo tertuliano y anarco capitalista pero por sobre todo un profesor que le encanta dar clases en algunos países de europa se empezó a trabajar con capitales eran países enormemente ahorradores enormemente frugales enormemente capitalistas capitalizaban ahorraban y compraban máquinas empezaron a trabajar en vez de con las manos empezaron a trabajar con máquinas de vapor en vez de transportar las mercancías con bueyes empezó a transportarlas en ferrocarriles eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico economía en una lección de henry haslet es un libro de economía publicado por primera vez en 1946 y escrito por el filósofo libertario y periodista henry haslet quien escribió para diarios muy importantes como el new york times the wall street journal haslet ha sido una de las personas que más promovió las ideas de la escuela austríaca de economía dentro del mundo anglosajón y sobre todo el impacto que tuvo este libro del que hoy hablamos economy in one lesson economía en una lección el libro se centra en los principios básicos de la economía como la escasez la elección el intercambio y el mercado haslet escribe en un estilo claro y conciso y su libro es una excelente introducción a la economía sobre todo para principiantes su idea era escribir un libro para reducir la enseñanza económica a una serie de principios básicos que fueran fáciles de comprender y este libro lo logra magistralmente economía en una lección comienza con una discusión sobre la escasez o sea sobre la condición de que los recursos son limitados estos recursos limitados escasos contrastan y se enfrentan a los deseos y necesidades humanas que pueden ser ilimitadas haslet argumenta que la escasez es la fuerza impulsora de la economía ya que nos obliga a tomar decisiones sobre cómo utilizar nuestros recursos esos recursos que son limitados de una manera eficiente además haslet analiza la elección que es el proceso de decidir qué hacer con esos recursos con esos recursos limitados esta elección es esencial para la economía ya que nos permite asignar nuestros recursos a los usos que más valoramos y aquí el autor utiliza uno de los principios de la escuela austriaca de economía que es la subjetividad del valor a a diferencia del marxismo la escuela austriaca critica como un error la teoría del valor trabajo que plantea que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente útil y necesario para producirlo en este libro se echa abajo esa visión marxista y se plantea el valor como el precio que cada individuo esté dispuesto a pagar por esos bienes y servicios en la en base a la oferta y en base a la demanda la solución que nos propone haslet en su libro es la de una economía de mercado y demuestra por qué es el capitalismo de libre mercado donde los individuos libremente pueden tomar sus decisiones de producción y de consumo porque esa economía ofrece muchas más ventajas sobre los sistemas estatistas de economía centralizadas o intervenidas por los gobiernos de turno entre las ventajas que encuentra el autor están la eficiencia ya que la economía de libre mercado hace que los productores usando eficientemente los recursos produzcan aquellos bienes o servicios que los consumidores desean la libertad de esos individuos para tomar estas decisiones sobre la que lo sobre lo que se desea o no y la forma en que el libre mercado fomenta buscando competitividad y motivado por satisfacer las demandas fomenta la innovación y la creatividad hatley también analiza una serie de sofismas económicos argumentos falsos o engañosos sobre la economía estos sofismas se utilizan a menudo para justificar políticas gubernamentales e intromisiones en el libre mercado y que a la corta o a la larga perjudican la economía y a los seres humanos que participamos de ella efectos negativos como los impuestos las regulaciones la intervención en precios la inflación etcétera los políticos y burócratas que viven del dinero que los otros produces crean falacia y reiteraciones discursivas como los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos el gobierno debería intervenir el libre comercio destruye los empleos todo ese populismo y redistribución del botín termina siempre por beneficiar a un grupo pequeño mientras sacrifica los intereses de toda una comunidad de individuos hatley parte para este libro de dos publicaciones anteriores lo que se ve y lo que no se ve del pensador francés frederick bastia y el hombre olvidado del profesor de la universidad de jale william graham sumner ambos escritos en el siglo 19 para hatley es vital demostrar cómo las falacias y decisiones económicas son frutos de una corta visión económica y en su libro derrumba muchos sofismas económicos con un lenguaje muy claro derrumba por ejemplo argumentos como salarios mínimos fijar o topar precios el ataque al ahorro etcétera porque en suiza no hay pobreza y en el congo sí porque en suiza el trabajador suizo trabaja con tractor masa y ferro son de 500 caballos es decir su fuerza de trabajo sus músculos se multiplican por mil o por 10 mil y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes por lo tanto produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes el trabajador mulengue de las montañas mulengue sigue trabajando como se trabajó siempre o sea de una forma no capitalista no capitalizada se trabaja con un buey flaco con las manos con un ganado de madera por tanto su productividad es 100 veces menor este es un libro que sí o sí debes leer es claro es corto y además sus planteamientos son brillantes sobre todo para cualquier mortal que quiere entender sobre economía economía en una lección de henry haslitt te dejo el enlace en la descripción gracias por tu compañía y recuerda vive y deja vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!